¿Qué tal amigos? Buenas noches. Mi nombre es Fidel Ernesto González Hernández. Soy el presidente de la Asociación Civil Primera México, grupo y página de Facebook. Como lo había prometido, este video está dedicado a tratar el asunto del pacto migratorio y cómo lo podemos castigar y detener desde una perspectiva política, desde una perspectiva electoral y desde una perspectiva incluso hasta penal. Vamos por partes. La cuestión política. Aquí abajito, a mí no me gusta refritear ideas, ni hacer pasar ideas ajenas como propias. En la cuestión política, vamos a promover lo que ya se conoce hoy por hoy como la Ley Cero. Aquí abajito les voy a dejar una liga de lo que se refiere la Ley Cero para tratar a los migrantes. Léanla por favor. Es una contribución de un youtuber muy interesante. Ley Cero para los invasores centroamericanos. Esa es en la cuestión política. Léanla por favor. En la cuestión jurídica, señores, López Obrador está tipificando delitos que hoy por hoy los contempla el Código Penal. En el artículo 126 al 129 se contempla los delitos de traición a la patria. Todo lo que está haciendo López Obrador por Centroamérica, en detrimento de los mexicanos, todo lo que está haciendo López Obrador al haber firmado un acuerdo de colaboración con Centroamérica y luego el pacto migratorio, todos se están tipificando delitos de carácter que se le llaman traición a la patria. Hoy por hoy, quiero comentarlo también, quiero hacerlo público, el señor Lozano, Gerardo o Genaro, no recuerdo su nombre, el señor del Consejo Nacional Ciudadano y por un lado, y por otro lado, Carmen Malagón, está por presentar documentos, están promoviendo documentos relacionados con lo que tiene que ver con traición a la patria. Por su lado, el señor Lozano está promoviendo que se firmen un documento, un borrador que le anda promoviendo y se distribuya en los buzones de los legisladores mexicanos. Entonces, hay que agarrar ese documento del señor Lozano, hay que firmarlo y hay que mandarlo a los buzones que él promueve, que él está promoviendo. Por su parte, la activista Carmen Malagón también está promoviendo un escrito que está por entregar en los próximos días, según nos ha comentado y lo ha hecho públicamente ella, también relacionado con la cuestión de traición a la patria. Ella está por entregar un documento a la Cámara de Diputados. También, por estas indicaciones que vienen en dichos artículos de traición a la patria, ambos luchadores sociales, ambos activistas, van a presentar, promueven sendos escritos. Pero yo les recomiendo a ambos dos, es una tipificación de carácter penal. Creo yo que los escritos en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores ya están agotados, señores. Esta es una tipificación penal, este es un asunto ya penal y amerita demandar al Presidente de la República por traición a la patria en la Fiscalía General de la República, antes la PGR. Entonces, con todo respeto y ahora sí que respetando nuestras áreas de trabajo y nuestros campos de lucha, señor Lozano, compañera Carmen Malagón, reconsideren sus escritos, tienen que ir dirigido a la Fiscalía General de la República y demandar, con el apoyo de todos nosotros desde luego, al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por todo lo que ha estado haciendo en detrimento del país y en beneficio de los invasores centroamericanos. Entonces, ya les hablé de la cuestión política, ya les hablé de la cuestión jurídica y ahora vamos a la parte electoral. Este año hay elecciones importantes en Baja California y en algunos otros estados. Sería bueno que se documentaran qué estados van a tener elecciones y para qué niveles. Señores, es hora de promover el voto de castigo contra el partido pro-invasor. Ese partido pro-invasor, sin lugar a dudas, es Morena. En Baja California, que es el área que yo más o menos domino, va a haber elecciones el 2 de junio para gobernador, para presidencias municipales y para el Congreso del Estado. Señores, voto de castigo para Morena, duro. Hay que castigar al partido pro-invasor. Aquí en Baja California, el entonces delegado federal, Jaime Bonilla Valdés, estuvo más preocupado por los centroamericanos. Centroamericanos, recuerden todo lo que estuvo haciendo él. Les consiguió albergues, después nos mandó a una bodega, que pagó con dinero de la federación. Esa bodega costó 200 mil pesos. Y ahí metió a los centroamericanos con dinero suyos y nuestros, amables seguidores de YouTuber, con ese dinero suyos y nuestros, el señor delegado Jaime Bonilla Valdés, que hoy por hoy es el candidato a la gubernatura de Baja California, pues le importaron más los invasores que los tijuanenses y que los bajacalifornianos. Señores, voto de castigo contra Morena y contra Jaime Bonilla. El otro personaje que también amerita voto de castigo es el alcalde, el candidato alcalde por Morena, Arturo González Cruz, un señor de oscura trayectoria, ¿no? que también en su momento dijo que le apoyaba totalmente y sin reflexionar la política migratoria de López Obrador, que en su momento vivíamos, mientras que nosotros vivíamos la crisis más dura por la invasión de los centroamericanos. Acuérdense, el cierre de garitas, los levantamientos de trincheras y todo lo que nos estuvo perjudicando, el cierre de garitas sobre todo, que en las horas en que estuvo cerrada, significaron 6 millones de dólares de pérdidas para Tijuana. Señores, voto de castigo para Arturo González, candidato de Morena a la alcaldía de Tijuana. También otro voto de castigo, señores, para el señor Jaime Martínez Veloz, del PRD, que está, como no le tocó nada en Morena, muchos de ustedes ya saben quién es Martínez Veloz, es un oportunista de la época de Carlos Salinas, fue delegado de Cedesol, a él le tocó ser delegado cuando mataron a Colosio en Tijuana. Entonces, este, y ahora resulta que es de izquierda. Entonces, este, voto de castigo para el candidato a la gubernatura por el PRD, Jaime Martínez Veloz, Jaime Martínez Veloz en su momento dijo, yo, este, yo apoyo abiertamente a los migrantes, o sea, a los invasores hondureños que tenían patas para arriba de la ciudad. Entonces, voto de castigo para Jaime Martínez Veloz, salinista, converso, izquierdista, entre comillas, ¿no? Entonces, señores, ese es el panorama, se los dejo a su criterio. No dejen de visitar, por favor, la liga, que les voy a dejar abajo de la ley cero para los invasores, y les voy a dejar también la liga de lo que son los delitos de traición a la patria. Señores, sigamos adelante, esto no se acaba hasta que se acaba, hay que seguir luchando, hay que evitar que se balcanice nuestro país, eso es lo que está buscando el presidente de la República. Señores, hagámonos unos, uniámonos, es ahora o nunca, ¿sí? Defendamos al país del pacto migratorio, demandemos a López Obrador por traición a la patria, voto de castigo para Morena, ¿sí? Y también es importante promover una suspensión provisional del pacto migratorio ante un juzgado de distrito. En los próximos días yo les voy a proponer estrategias, tanto para promover dichos juicios como asociación civil de Primero México, y en un juzgado de distrito promover la suspensión provisional del pacto migratorio, y también por nuestra cuenta hacer una demanda por traición a la patria contra el presidente de la República. Señores, síganme por favor en Facebook, síganme en mi canal de YouTube, mi nombre es Fidel Ernesto González Hernández, soy el presidente de la asociación civil Primero México, grupo y página de Facebook. También síganme en Twitter, síganme en YouTube y síganme en Facebook. Muchas gracias y adelante. Seguimos unidos y no hay que... Esto no se acaba hasta que se acaba. Gracias.